¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la palabra mágica es hay que chingarle, hay que chingarle duro. Gracias. Lo vamos a lograr. Soy una mujer que se va a poner en sus zapatos, que entiende perfectamente lo que significa dejar su tierra y lo que significa luchar todos los días. Le apuesto a salir adelante a base de trabajo. Soy empresaria, lo entiendo. Sí se puede pasar de vender gelatinas y tamales a ser empresaria, por supuesto que se puede. Y la palabra mágica es hay que chingarle, hay que chingarle duro. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!